Mi sueño te llegó ¿Pudiste conciliarlo? ¿O esperas por mí allí? Al final del camino, decide y ven a mí Aparta esas dudas, todo estará bien Me paro de buscar palabras para esto Después de un día gris, eres mi cielo claro Un ángel que cuida de mi caminar Es alguien que quiere soñar Vendrá ese día en que detendré el fin E iremos a donde queramos soñar Tú brillas con la luz de mil flores Como una nube de algodón y miel Haces de mi noche un sol Seré hoy la luna solo para ti Descansa en mis brazos y te amaré La soledad y oscuridad no estarán en tu interior Me mantendré desde el cielo por ti Para que descanses por siempre en la luz Cause you are my star, cause you are my love Brillará en tu noche, amor El día en que vi esos ojos Ese día te encontré Cuando te veo llorar, pierdo todo en mi interior I'll give you all my life Seré hoy la luna solo para ti Descansa en mis brazos y te amaré La soledad y oscuridad ya no estarán en tu interior Cause you are my star, cause you are my star Te mantendré desde el cielo por ti Para que descanses por siempre en la luz Cause you are my star, cause you are my life Brillará en tu noche, amor Brillará en tu noche, amor